Tiene la palabra para el discurso de cierre el diputado Leonardo Grosso. Gracias, Presidente. Bienvenido, Ministro. Nosotros le damos la bienvenida. La verdad que es una alegría que esté acá. Es un orgullo para nosotros todo el trabajo que viene desarrollando en la articulación de este gabinete y el Gobierno Nacional frente a esta pandemia. Nos conocemos hace un tiempo, somos una generación parecida, pero ahora todos tenemos distintas responsabilidades, así que es una alegría enorme estar y encontrarnos acá. Escuchaba recién un diputado propinante hablar de lo lejos que están viviendo los argentinos el debate que tenemos acá, la lejanía de este debate de los argentinos. Y pensaba dos cosas. Primero, que el que más lejos de todos está es el expresidente Mauricio Macri, que decidió irse en el medio de esta pandemia. Y habría que pensar. Y también pensé que el diputado propinante estaba lejos del micrófono o del audio porque no escuchó lo que dijeron sus compañeros de bloque durante toda esta tarde. Por eso quería solidarizarme con usted, Ministro, y repudiar todos los ataques que recibió durante esta tarde. Compañeros y compañeras de mi bancada lo han hecho, pero le han dicho de todo. Mentiroso, hipócrita. Hablaron de su oratoria, que inventaba respuestas, que no daba la cara. Es muy difícil enojarse cuando nosotros hablamos del discurso del odio si después cargamos todos nuestros discursos con ese odio. Quiero hablar también del contexto. A mí lo que me parece que estuvo lejos de este debate fue el contexto en el que vive la Argentina. El contexto... Hay algunos diputados y diputadas que en sus discursos es como que arrancamos siempre de cero. Y la verdad es que la Argentina no era Disney cuando llegó el coronavirus. Tampoco cuando asumió Alberto Fernández la presidencia de este país. La Argentina estaba sumida en una de las peores crisis de la historia de la democracia. Lo dijimos y nos cansamos de decirlo y lo debatimos durante toda la campaña y lo dijimos acá adentro, en la calle, lo decían todos los sectores sociales, comerciantes, empresarios, hasta algunos aliados de ustedes salían a decir que eso no tenía más salida. Encontré algunos números que había ordenado para el debate de la ley de solidaridad social y reactivación productiva, la primera ley que envió nuestro gobierno a este congreso. Y me parece que está bueno rememorarlos un poquito para que nos acordemos de cuál era el contexto. La Argentina en diciembre del año pasado tenía un 40% de las personas que viven en este país por debajo de la línea de la pobreza. El 60% de los niños, niñas y adolescentes de este país por debajo de la línea de la pobreza. Llegó a tener inflación de 53 puntos en el año pasado, un endeudamiento del 90% del PBI. No solo endeudamiento alto e histórico, sino endeudamientos a 100 años, no solo sus hijos, ministro o presidente, sino también sus nietos van a seguir pagando esos endeudamientos. Y no solo eso, sino que después nos entregaron el país defaulteado. No solo se endeudaron y no pudieron cumplir, sino que defaultearon y nos dejaron este país así. La actividad industrial, desaparecieron 20.000 empresas, la capacidad ociosa de la industria era del 40%, el desempleo había llegado a dos dígitos, 230.000 trabajadores y trabajadoras expulsados del sector privado. Aumentos tarifazos, 1.900% el aumento del gas, 1.283% el aumento de la luz y hoy tuvimos que armar todo un sistema por si nos cortaban la luz en este congreso. La salud, reducción del presupuesto de salud, la veo a Carla y veo el esfuerzo que hicieron, del 45% en 4 años. No solo redujeron el presupuesto, convirtieron en el Ministerio en Secretaría. Imagínense enfrentar esta pandemia global con una Secretaría de Estado. Imaginémonos nada más. Sarampión, había vuelto el sarampión en 3 meses, nosotros logramos controlarlo vacunando a nuestra población, recuperando las vacunas que tenían arrumbadas ahí en un depósito. Medicamentos, el aumento de los medicamentos, las prepagas. 8 millones de personas en nuestro país, en diciembre del año pasado, 8 millones de personas en nuestro país recibían algún tipo de asistencia alimentaria en el país de la producción agrícola. Bueno, la educación también un desastre, la infraestructura, los hospitales. Y así podría seguir toda la tarde, pero no lo voy a hacer. Sin dudas, este era el país que nos dejaron y nosotros éramos muy conscientes de esto. Pero parece que ustedes no. Y hoy hablaron como si nada de eso pasara. Hablaban de economía y nos dejaron un país arruinado. Hablan de violencia institucional y son los promotores de la doctrina chocobar. Hablan de la libertad y tenían una banda de mafiosos en la AFI que perseguía a opositores, a periodistas y a sus propios compañeros. La verdad es que yo no sé cómo es que de alguna manera los diputados y las diputadas pueden venir acá y decirnos a nosotros que estamos haciendo todo mal y sostener la mirada al frente. En esa crisis que nosotros discutimos públicamente con ustedes y con toda la sociedad, esa crisis que pusimos en palabras, fue también la que nos permitió dejar nuestras diferencias de lado y construir este gran frente de todos y tener una alternativa política. Y ahí está la situación que usted marcaba también, Ministro, de que en la Argentina, a pesar de que en la región había mucha inestabilidad política, golpe de Estado en Bolivia, inestabilidad y crisis institucional en Chile, en la Argentina logramos que por primera vez en la historia de nuestro país una de las crisis sociales más grandes en términos sociales y económicos de la historia argentina, se construye una salida política que fue la alternancia del gobierno y ahí nos pusimos a gobernar. Y la verdad es que hubo muy poco tiempo y enseguida vino la pandemia. Y a los problemas enormes que yo recién enumeraba, se sumaron los problemas enormes que trae esta pandemia en términos globales. Dicen que el 10% del PIB mundial cayó, la FAO está anunciando miles y miles de niños, niñas, menores de 5 años, muriendo de hambre en el mundo, la desigualdad creció y así. Y nosotros somos muy conscientes de que esa situación que era muy grave empeoró. No la negamos, cosa que quizás ustedes hacían sistemáticamente durante su gobierno, negar los problemas. Nosotros no los negamos, sabemos que tenemos problemas más grandes para resolver, para enfrentar. Y nuestro presidente tomó dos definiciones que a mí me parecen centrales y que son definiciones políticas. La primera definición política es que este gobierno pone al Estado a todas sus fuerzas y sus capacidades a cuidar la salud y a cuidar la vida, por sobre el resto de las cosas. Para nosotros la economía no funciona con la gente muriéndose. Para nosotros la economía no cierra sin la gente adentro. Y eso fue una definición fundamental de nuestro gobierno. El jefe de gabinete lo explicó muy bien con los cuatro ejes del cuidado. La salud, los ingresos, la actividad económica, los derechos prioritarios. Y sí, vinimos a cambiar las prioridades. Porque recién decían, bueno, esto se tiene que hacer. No, esto no se hacía en la Argentina. Porque si no, no hubiésemos llegado a tener los números que tuvimos. Porque acá, como dijo el presidente el otro día, pasó una pandemia sin virus. Y tuvimos resultados catastróficos en la Argentina. Y nosotros decidimos que íbamos a poner al Estado a enfrentar esa pandemia. Y esas decisiones se transformaron en recursos y en políticas públicas que bien detalló nuestro jefe de gabinete. 179.630 millones de pesos en el ingreso familiar de emergencia. 132.500 millones de pesos en el salario complementario de los ATP. 9.500 millones de pesos en los bonos a los jubilados y a los pensionados. 42.788 millones de pesos en refuerzos de partida alimentaria. 6.000 millones de pesos en hospitales, en obras públicas para hacer 12 hospitales modulares en 21 días. El otro día estuve en la inauguración de uno de los hospitales en Moreno. Una inauguración muy sentida. Hacía 100 años que no se inauguraba un hospital en Moreno. Hay un dato que es fundamental. Hoy, en la provincia de Buenos Aires, tenemos más internados que las camas que nos dejó el gobierno de María Eugenia Vidal. ¿Y saben por qué no estamos en crisis? Porque nuestro gobierno puso los recursos, duplicó los espacios de internación, compró los respiradores, trajimos 3 barcos de China, 2 aviones. Hicimos de todo para fortalecer al sistema de salud que estaba destruido. Hicimos de todo porque es una definición política hacer de todo. Y pusimos todos estos recursos a cuidar a nuestra gente. A cuidar la salud, a cuidar la producción, a cuidar el trabajo, a cuidar el comercio, al cuidar a los que menos y las que menos tienen, que venían sufriendo muchísimo durante 4 años. Porque acá se dijo de todo, pero nunca se considera el sufrimiento de nuestro pueblo. 4 años seguidos sufriendo, 4 años seguidos achicando el bolsillo, 4 años seguidos inventando cualquier cosa para llegar a fin de mes y encima la pandemia. 690.000 millones de pesos, cuento en total 5% del PBI en recursos destinados a proteger a nuestro pueblo. Esto sin duda es política del cuidado, esto sin duda es una definición política del Estado, esto sin duda, ahora dicen es lo que había que hacer, pero antes no querían hacerlo, me parece que eso es central. Ustedes también plantearon y hasta convocaron a marchas, plantearon el debate sobre la vida y la economía. Hicieron campaña en contra de la cuarentena. Nosotros necesitábamos la cuarentena, seguimos necesitando, los datos de hoy dan cuenta de que seguimos necesitando el aislamiento. Y necesitábamos la cuarentena para ganar tiempo, para poder construir esos hospitales, para que nuestras universidades públicas creen el testeo rápido y el suero hiperinmune. Una de esas universidades públicas, la Universidad Nacional de San Martín, que ustedes le querían convertir en una playa de estacionamiento de nuevo central argentino. Le sacaron los terrenos a la Universidad Nacional de San Martín, que el Estado argentino, en cabeza del Presidente Alberto Fernández, le devolvió. Como corresponde a esa universidad, creó los testeos rápidos. Y está ahora probando el suero hiperinmune, que fuimos a visitar con el Presidente hace muy poco. Y la otra gran definición política que tomó nuestro Presidente, y que a mí me parece central, y que nuestro Jefe de Gabinete la destacaba, es la definición política de que de esta crisis se sale con unidad. Y ahí sí, los miro y las miro a los diputados y diputadas de la oposición, porque inéditamente este Congreso tuvo los Presidentes y las Presidentas de las bancadas opositoras y del oficialismo, tuvo 3 reuniones en 5 meses con el Presidente de la Nación Argentina. vinieron más de 25 veces Ministros y Ministras a explicar cada una de las medidas que se tomaban, a escucharlos, a responder las preguntas por escrito, en persona. Tuvimos muchísimos ida y vuelta en este Congreso, con muchísima información y muchísimo debate. Y lo hicimos porque el debate enriquece y fortalece la unidad. Y la unidad es la única forma de salir de esta crisis precedente y la crisis que estamos viviendo ahora. Porque la unidad no es para los políticos o entre los políticos, la unidad la necesita el pueblo, los pobres necesitan unidad, porque las divisiones han llevado los grandes fracasos de este país. Entonces me parece que ahí tenemos que ser un poco más responsables responsables a la hora de intervenir, a la hora de decir lo que pensamos o de manifestar inclusive nuestras diferencias. Esa unidad que necesita la gente a la que quiero saludar también acá y que todos lo han dicho y que me parece que tenemos que recalcarlo, porque el esfuerzo lo hace el Gobierno, porque el esfuerzo tiene que ver con definiciones políticas, pero fundamentalmente ese esfuerzo sería imposible que tenga resultados si nuestro pueblo no haría el enorme esfuerzo que hace todos los días cada uno de los sectores. Si hay algo que hoy es inclusive elogiado en el mundo acerca de los efectos que tiene en este tratamiento que le vamos dando a la pandemia, yo creo que ese reconocimiento, si hay algo que reconocer, ese reconocimiento tiene que ser a nuestro pueblo, al pueblo argentino. Que a pesar de haber sido sometido a una oposición tuitera, a un sector de los medios de comunicación que bombardeó a este pueblo para convencerlo de que no era el camino este, firmemente consolidó y respetó y construyó día a día la cuarentena que hoy nos permite sostener nuestro sistema de salud dándole respuesta a la gente y nos permite poder pensar también cómo seguir avanzando en esto. Y por último quería hacer algunas consideraciones acerca de la nueva normalidad y de la propuesta o de los ejes que plantea el Jefe de Gabinete y que planteó nuestro Presidente en varias oportunidades. Quizás las crisis son oportunidades, ¿no? Y me parece que ahí hay un desafío para la dirigencia política global y para la dirigencia política de la Argentina sin duda. Muchas discusiones viejas se renovaron, el Jefe de Gabinete lo planteaba muy bien, el rol del Estado es central. Acá se discutió hace muy poquito. Hace cuatro años donde llovían cuestionamientos al Estado y donde veíamos cómo se iba desarmando el Estado, desfinanciando el Estado, quitándole competencias al Estado para que el mercado haga lo suyo. Y hoy lo cierto es que los ejemplos globales dan cuenta de que los países que tienen estados fuertes son los que mejores pueden hacerle frente a esto. Si no miremos Chile, que fue el mejor ejemplo del neoliberalismo en la Argentina durante muchísimos años y lamentablemente la están pasando muy mal. Si no miremos Brasil, Estados Unidos, y así podríamos recorrer el mundo entero y ver cómo países con estados fuertes pueden enfrentar esto. Tenemos que pensar también, hay otras discusiones que se fueron dando y que la otra vez el Presidente de mi bloque lo decía en un cierre también. Pensar el confinamiento en las ciudades. Es una gran oportunidad. Europa lo pensó después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros quizás lo podemos pensar ahora. ¿Cuántos de nosotros durante mucho envidiamos a diputados y diputadas que tienen la posibilidad de no tener los límites de las fases de aislamiento que hay en las grandes ciudades? ¿Cuántos empresarios y empresarias han pensado que quizás si tenían su fábrica a 500 o a 1.000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires podrían estar produciendo? Bueno, es una oportunidad para pensar eso. El 93% de los argentinos y las argentinas vivimos en las ciudades. ¿No es una oportunidad para pensar eso? ¿No es una oportunidad para pensar la vuelta al campo también de sectores de nuestra sociedad que viven amontonados en barrios sin servicios? De sectores que si tendrían oportunidades volverían porque vienen de esos lugares expulsados por la expansión del modo de producción del paquete tecnológico y el monocultivo. También podemos discutir o tenemos que discutir, creo yo, digo y voy cerrando, veo los minutos, tres cuestiones más y lo dijeron muchos diputados y diputadas en mi bancada y lo dijo el jefe de gabinete, hay que discutir la desigualdad, hay que discutirla de una vez y para siempre. En la Argentina hay que discutir la desigualdad. No puede ser que tengamos, hoy son 12 millones de personas las que reciben asistencia alimentaria, no puede ser que en la Argentina tengamos personas que necesiten del Estado para comer. Quiero en este breve acto reivindicar el trabajo de las mujeres que todos los días trabajan en esos comedores para darle comer a millones de personas, pero creo que tenemos que discutirlo de una vez y para siempre, tenemos que pensar desde el precio de los alimentos hasta la distribución de la gente. Tenemos que pensar también en la cuestión ecológica, lo decía el jefe de gabinete. Un tercio de la población mundial está confinada en sus casas por un virus de origen zoonótico, que quiere decir que alguna especie silvestre se vinculó con algún animal doméstico y eso pasó a los humanos y acá estamos. Y mientras pasó esta cuarentena se desmontaron y se destruyeron montes en la Argentina por dos veces la ciudad de Buenos Aires. Todos vemos azorados como se prenden fuegos los deltas del Paraná y Rosario sufre el humo. Tenemos que pensar esas cosas, tenemos una enorme oportunidad. Nuestro espacio político es el resultado de mirar una crisis y de pensar que primero está la gente, que nosotros tenemos que superar nuestras diferencias, que nosotros tenemos que pensar estratégicamente las políticas en la Argentina para resolver los problemas de la gente. Para esto se necesitan yo creo que tres cosas, mucho Estado, unidad y audacia. Nosotros vinimos a transformar todo lo que tiene que ser transformado. Nosotros vinimos a abrazar a nuestro pueblo y con nuestro pueblo construir esa Argentina que nos merecemos. Tenemos una oportunidad histórica de dar todos los debates que deban ser dados en la Argentina. Gracias, Jefe de Gabinete, por estar acá. Gracias, Diputados y Diputadas. Gracias, Diputado Leonardo Grosso. Gracias, Diputados.